No sé, yo prácticamente veo que todo está igual, que se está respetando. Cuando uno llega a las góndolas, ¿ves faltantes de algunos productos o no? Sí, siempre hay negociados, pero yo creo que está bien, todo está bien. No, eso es una mentira más grande que una casa. No, todos los días aumentan, o sea, aparte, yo busco una marca, no hay. Me tengo que comer las marcas que ellos quieren. Entonces, no, para mí no vale eso. ¿Hay faltantes en las góndolas de algunos productos? Sí. ¿Cuáles que se acuerden? Yerbas, aceite, sobre todo aceite, harinas, todo eso falta. No, no, no hay, no hay casi los productos de congelamiento, no hay. Compramos lo que hay y si no, compramos lo caro, que siempre está. ¿Cuáles son los productos que están faltando? Y aceite, harina, fideos, todo eso está faltando. ¿Qué hacen cuando llegan y no hay, eligen otras marcas que no están en el acuerdo? ¿Cómo hacen? Las marcas se tienen que agarrar de la bodega porque no hay, los precios caros agarramos igual. No, no se respeta para nada. Y yo que soy jubilada por discapacidad, hago maravillas para poder comer. Es un desastre, es un desastre. ¿Hay faltante de productos? Sí. Harina, por ejemplo, no se consigue. Aceite no se consigue. Pan por las nubes, en algunos lados 18, en otros 20. Así que los jubilados tenemos que comer lo que podemos porque no nos alcanza lo que nos paga. La harina fue carísima, está carísima, 9,50. Y no hay tampoco. ¿Faltan otros productos además de la harina? No, no, la hierba compré hierba, compré de todo. No, 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 no falta. La harina falta, no hay nada, 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 nada. ¿Los otros productos que compró, los compró a precio mantenido o no? Mira, yo la verdad el precio mantenido ni lo sé, porque a veces no escucho. Porque si empiezo a pensar los precios mantenidos y me muero de hambre.